Ayer en el juicio de Genaro García Luna, ya lo escuchaba usted, se presentó el testimonio de un ex agente de la DEA, se presentó también el testimonio de un ex policía federal que trabajó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, así se pusieron las cosas. Hoy también hubo cosas destacadas. Marco Silva desde Nueva York. Querido Marco, buenas tardes. Paco, gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Ha corrido la mitad de la audiencia del día de hoy y parece que la defensa de Genaro García Luna se anota un punto a favor porque luego del contrainterrogatorio, que es este momento en donde los abogados del ex secretario de Seguridad Pública tratan de echar por tierra y desestimar todas las acusaciones y dichos que un testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos previamente compartió con el jurado. Pues entonces en esta lógica, el día de hoy, uno de los abogados de García Luna cuestionó fuerte a Israel Ávila. Fue un cuestionario duro, fue un intercambio bastante interesante y este señor, Israel Ávila, que es un narcotraficante, confeso, que fue operador del cártel de Sinaloa en Morelos, que fue su prestanombres, que fue su contador, pues cayó en contradicciones respecto a lo que ayer había acusado. Ayer dijo, yo tengo, yo registré en nómina a Genaro García Luna para recibir sobornos. Lo registré por sus apodos, metralleta y tartamudo. Hoy el abogado del acusado le hace ver que su declaración hace tres años y declaración por escrita fue completamente distinta, Paco, que en ese entonces habló de Genaro García Luna, no de la metralleta y no del tartamudo. Lo mismo pasó con la declaración que hacía ayer el testigo respecto al levantón o supuesto levantón o secuestro de Genaro García Luna cuando ya era funcionario federal a un nivel de secretario de Estado en el 2008. En su momento, hace dos años, el propio testigo dijo en otra entrevista que habían levantado a gente de Genaro García Luna, pero ayer ante el jurado dijo que habían levantado al propio Genaro García Luna. Suena como a trabalenguas, suena como un rollo de no dije lo que dije que dije, pero al final todo esto se acumula y frente a ojos y oídos del jurado estos titubeos pueden poner en riesgo las declaraciones que la fiscalía presenta primero como testimonios en contra de García Luna y que después tendrá que soportar en evidencia. Así que el día de hoy, insisto, hasta esta mitad del día parecería que la fiscalía perdió un poco o la defensa ganó un poco, pero como sea otro narcotraficante en el banquillo para testificar que cae en contradicciones, Paco. Sin duda, sin duda muy interesante, mi querido Marco. Ya llevan dos días en los que les ha ido bastante bien, por supuesto. Te agradezco mucho tu reporte y saludos hasta Nueva York.